Ya aquí estamos sobre la avenida Reforma y ahí se ve un aspecto del segundo piso. Ahí están los carros. Esa camioneta es de las más caras de Mercedes-Benz, esa camioneta blanca que pasó. Fácil, vale, tres millones de pesos. Bueno, estamos entrando a la colonia Lomas de Chapultepec. Lomas de Chapultepec Ese es el restaurante Zunturi. Restaurante Zunturi es de comida japonesa. Bueno, pues ya estamos entrando a la zona residencial. Ahí pueden ver las casas antiguas de la colonia Lomas de Chapultepec. Algunas antiguas y otras no muy antiguas. Pero por el tamaño del terreno y la ubicación, Estas casas no valen menos de dos millones de dólares. Vamos a ver un aspecto de la... En la casa. Este es el servicio urbano de la Ciudad de México. Este es el servicio urbano. ¡Suscríbete! 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 Bueno, seguimos avanzando en la colonia Lomas de Chapultepec, de aquí de la Ciudad de México. Esta es de las colonias con más alta plusvalía. Te valen más, más caras. A la vez, la presidenta de la Ciudad de México, esto es un crédito más alta. Por favor, eso le da la crisis en la ciudad. Ya no voy a dejar luchar en la ciudad. ¡Suscríbete! 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 esta es la avenida palmas y vamos a tomar esta avenida ahora paseo de las palmas se llama la avenida palmas ¡Suscríbete al canal! Ya vieron esta casa Muy bien, continuamos En la colonia Lomas de Chapultepec En la colonia Lomas de Chapultepec Bueno, ya casi vamos a salir de la colonia Lomas de Chapultepec Estamos ya en el límite de la Ciudad de México Y este puente Divide a la Ciudad de México con el Estado de México Y ya estamos en En Naucalpan, Estado de México Esta avenida se llama Avenida de las Fuentes Avenida de las Fuentes Avenida de la Ciudad de la Ciudad de México Avenida 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 de la Ciudad de México Y aquí vamos a dar vuelta a la izquierda Avenida de la Ciudad de México Avenida de los Bosques Avenida de la Ciudad de México Avenida de la Ciudad de México Avenida de la Ciudad de México Avenida 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 de México Gracias por ver el video Ahí vemos otra camioneta Mercedes-Benz De las caras Y bueno, seguimos avanzando Sobre Naucalpan Y aquí en esta esquina Es el límite del municipio de Naucalpan Y comienza Adiós